...hombre del pechado nomás. Lo voy a leer textual y permítanme darme esta licencia. Esto fue un estudio que se hizo a través de 1059 solicitudes de divorcio que recibieron colegas de Donaldo Duque, abogados. La mujer es la infiel en dos de cada tres divorcios, donde la causa responde a la infidelidad. Así lo reveló un estudio realizado por el sitio web y grupo de abogados separados chile.cl cuyo informe fue publicado hoy día miércoles en el diario Hoy por Hoy. El estudio se realizó a través del análisis de 1059 solicitudes de divorcio que recibieron los abogados. Su fin fue dar a conocer las formas más comunes en que se descubren los engaños y quiénes son los responsables en la mayoría de este quiebre. Y resulta que nos llevamos la sorpresa a los varones que hemos sido acusados de infieles durante todo este tiempo, de que al parecer nosotros no somos tan malos como nos pintan y son las féminas. Tati Pena, quiero partir contigo, que sabes que este tema te molesta de una manera gigante, llega a cerrar los ojos, me hace mueca. Entiendo la rabia, pero quiero su justificación. No, no tengo justificación. ¿Qué quiere que le diga? Usted la otra vez le pregunté. ¿Qué? ¿Me preguntó si yo vi a ese infieles y yo te dije que no? Pero me dijo que le hayan puesto los puertos. ¿So what? ¿Tenís que meterte en mi vida privada? Pero es para poder conversar esto con argumentos. No, pero por ahí no, pues. No por ese lado, o sea, fresco, Juanito. O sea, para tú. Oye, tenemos a Ricardo Viteri, que es un hombre ancla de separado Chile.cl, para que nos vaya comentando acerca de este estudio. Me interesa conocer la opinión de don Nelson y don Aldo. No se me van a escabullir con la respuesta de si ustedes han sido infieles o no. Tienen que vayan pensando inmediato, se van a decir la verdad o van a mentir. Pero bien también, bien. Muy bien, queremos empezar a conversar con esto. Ricardo, buenas noches, ¿estás ahí? Muy buenas noches a usted, especialmente a los panelistas, don Nelson Ávila, Tatipena y el abogado Aldo Duque. Ricardo, sorpresa que no llegamos, ¿ah? Porque siempre los hombres somos vapuleados en este sentido, que somos infieles, de que tenemos pulsiones sexuales que no podemos controlar. Pero resulta que en estos 1059 casos, dos de cada tres mujeres son las causantes del divorcio por culpa de la infidelidad. Bueno, eso del macho infiel, en verdad, digamos, era un mito. Y se descubrió, en definitiva, gracias al divorcio. Que hoy en día podemos llevar esta infiela respecto a la infiela. La infiela no es fluida. Se le llegó a cortar la hoja, Ricardo. La infiela no es fluida. ¿Por qué crees tú? ¿Por qué de inmediato pones así esta pared, Tatipena? Yo encuentro que hacer acusaciones de ese, así, es decir, dos de tres... Pero no son acusaciones, son estudios. Hay espiria. Hay estudios para todo. Ya, pues. Hay estudios para todo. Pero uno tiene que creer los estudios, pues, Tatipena. Dame un rato y yo me encargo otro estudio donde decir exactamente lo contrario. No jodas. Pero, ¿por qué, Tatip? Yo creo que las mujeres de verdad son bastante infieles. Pero no sé si son más infieles que los hombres. A eso voy. Don Aldo Duque no se me corra con la respuesta. ¿Usted ha sido infiel? Mire, no me voy a correr, si mi novio lo sabe. Yo creo que este tema de la... Ve, ya va a estar tirando la pelota para el lado. Como explicaba ahí el tema, como explicaba Don Cornelio, ahí el tema... Pasa porque para mí es un tema ferretero. ¿Ferretero, Don Aldo? Sí. ¿Cómo es? Yo creo que la infielidad femenina tiene que ver con los temas ferreteros. ¿Cómo así? ¿Puedo ahondar en aquello? Claro. Yo creo que el tema es de herramientas. Ya. Porque hoy en día la mujer cada día exige más. Y más. Y más. Y a medida que va pasando el tiempo, uno es menos, menos, menos. Bueno, entonces, como relaciones inversamente proporcionales. Entonces gira su delicado cuello y se encuentra con algunos factores que van incidiendo, las van admirando y el juez va mirando hacia el lado y va viendo ¡Oh! 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 Entonces, yo creo que la liberación de la mujer ha traído que se hagan públicas una serie de cifras que hoy en día no tienen por qué asombrarnos. Ha ocurrido siempre en la historia. Quizás por eso se están poniendo de moda los Toy Boy. ¿Has escuchado hablar de los Toy Boy? Cuando las mujeres se enamoran de hombres más jóvenes que están con un vigor sexual espectacular. Por lo general de 28 años. No, y al revés no ocurre, ¿no? Claro. Que los caballeros... También. No, eso no pasa nunca. También. Está te cierto, no es una discusión de género. Sí.